Y ahí está el puntito favor ¡Sí, señora! Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de pananá Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón Carita de melón y me componé con puanada y trae tu corazón ¡Mamá el mechón! ¡Prende 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 el mechón!